Ahí está Laurita ya conectada. ¿Cómo estás, Lauri, querida amiga de Córdoba? ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan, Patito? ¡Qué lindo, qué lindo verlos, qué lindo escucharlos! La verdad es que, Pato, me encantó tu mensaje de ayer. Fueron muchos amigos y colegas que escribieron, así que imaginate, una alegría inmensa, inmensa. Bueno, vos sabés... Laura, y déjame que le cuente a la gente, nosotros con Laura Loforte nos cruzamos todos los días de lunes a viernes en Canal C, porque ella termina el noticiero de Show Esport que hace con Joel Albarran, y yo empiezo y di vuelta con mi querido amigo, claro, con Chelo Meloni. Y ella nunca me dijo, no sé si por humildad o porque la Lauri es así de perfil bajo, que había salido en la película Granny, eso nunca me lo contó. ¿Habrá habido algún contrato de confidencialidad? ¡Ah, pues, Fer! ¡Más o menos! Sí, algo más o menos así. La verdad es que cuando nosotros firmamos el contrato, medio como que nos asustaron un poco, porque nos dijeron, no pueden decir absolutamente nada de nada de nada. Imagínate que no se lo conté a mi familia, justamente por miedo de que alguno sin querer abriera la boca. Y digo, no voy a decir nada, no voy a contar nada, no voy a hacer cosas que la embarre. Así que más que nada por eso. Y después con todo esto de que estuve de vacaciones, y más la verdad es que me había olvidado del estreno de la película. Y ya cuando llegué a Córdoba, bueno, que todo el mundo me dijo, che, sale granizo, sale granizo, bueno, recién ahí lo pude contar. Pero no te lo conté por eso, Patito, porque vos sabés que yo a vos te cuento todo, todo, todo. Es verdad. Laurita, Nati Medina te habla, ¿cómo estás, hermosa? Hola, mi amor, hermosa. Hermosa ella. Pregúntala, ¿ya la viste, no? Me imagino que sí, apenas estrenó. Anoche. Anoche lo vi, me sentía mal porque estaba hablando de algo que no sabía de qué se trataba. Ayer estuve haciendo un par de notas también y no sabía de qué se trataba. Así que le digo a mi marido, nos sentamos bordo y la vemos. Así que anoche nos quedamos a no sé qué hora viéndola. Y bueno, nada, ¿qué deciste? La película, qué sé yo, me dejó como un no sé qué, qué sé yo. Me parece que faltó como un poquito de algo. Pero así todo, bueno, yo soy fanática súper, que te contra fanática de Guillermo Franchella, así que lo que haga siempre me va a parecer lindo. Y me pareció también una linda guía de turismo y excursión por Córdoba, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron. Claro que sí, ahí estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue esa escena que grabaste con Diego Tabashnik. Contanos un poquito, Lau, cómo te llega esta propuesta para esa participación especial y cuántas veces tuvieron que ensayar esa mini escena que tienen allí en la película. Muchos nervios, contanos un poco de todo, de toda esa parte. No, nervio no, nervio la verdad es que no. Bueno, ustedes saben, chicos, bueno, quizá a mí me tocó hacer un papel de algo que yo hago todos los días, que es hacer de conductora de un programa. Entonces medio como que no se sentís nervio. Quizá un poco más por la cantidad de gente que había en el estudio. Imagínate que era director, camarógrafo, la gente de Ideas HD. A mí me llega la propuesta para un casting. No me llega la propuesta directa para hacer el papel. Hubo casting, yo ni me enteré quiénes pasaron por el casting porque fue muy cuidado en ese sentido. Lo lindo y lo bueno es que el casting fue en Ideas HD, en la sucursal del Cerro de las Rosas. Y a mí me llegaba la propuesta para el casting, al igual que Diego. Y bueno, cada uno hace su parte, hizo su parte y después nos avisaron que habíamos quedado los dos. Y bueno, ya de ahí sí, ya de ahí fue empezar a hacer el rodaje los dos juntos. Y la verdad es que fue una escena súper corta. Lo que se ve en la película es mucho menos de lo que nosotros hablamos en realidad. Porque en la película se ve inclusive que se escucha mi voz de fondo mientras los protagonistas hablan. Se escucha mi voz de fondo. O sea que yo ya vengo hablando desde antes. O sea que mi texto era muchísimo más largo de lo que se ve. Lauri, Lauri, discúlpame, justamente tenemos para que vean los televidentes de Pato a la Mañana, tu participación. Así que la compartimos, escucha. Así hacía Laurita su salida en la película. La gente que lo vio, a Miguel Flores, acá en Córdoba, está segura que está en el perfecto estado de Pato. Este tema de la licencia por enfermedad suena más en gusto. ¿Escucharon a nivel? Eso parece, ¿no? No, está muy bien con la producción. Y parece que se va, vamos, veremos. Bueno, ahí estaba, Lauri, hermosa como siempre, divina, súper natural, haciendo tu programa como si hubiera hecho 100 películas. Es verdad que vos estás haciendo algo que haces todos los días, que conducís, pero hay que estar ahí, ¿eh? No, aparte su imagen, su impronta realmente se resalta. Y no es porque es la que derramos y porque se acompaña Nicolea, sino porque es así. Y creo que todo el público cordobés lo vio, lo pudo ver, ¿no? ¿Vos sabés si pasó algo raro? Porque nosotros con Diego no dimensionábamos en realidad lo que estábamos haciendo. Para nosotros fue un momento de ir, divertirnos, pasarlo bien. Estuvimos rodando esa escena aproximadamente tres horas. Y vos lo ves y duró, ¿cuánto? Veinticuatro segundos. Y estuvimos como tres horas. Y de la cantidad de tomas que se hicieron, se hicieron un montón de tomas. Imagínate lo que duró el tiempo de grabación y rodaje de la película. Pero sí, hemos recibido una cantidad impresionante de mensajes, impresionantes lo que hace Netflix, ¿no? La locura que es Netflix y al alcance, del alcance que tiene. Y bueno, y después el vernos cuando termina la película, que aparecen todos los créditos, el vernos ahí con figuras como Vero Lozano, en las participaciones especiales, como Vero Lozano, Florencia Peña y otros actores que aparecen en la película. La verdad es que es súper gratificante. Y nadie te quita lo bailado. Y poner en el currículum una cosita más, la verdad es que es hermoso. Para nosotros fue muy lindo. Y los comentarios de la gente también fueron muy lindos. Más allá de que ellos tienen una escena súper archimega, cortita. La verdad es que estamos contentos. Muy contentos. Bueno, Laurita, qué lindo escucharte y verte, amiga. Te mandamos un beso con Moni, con Nati. Es un gustazo para nosotros. Y una alegría, la verdad es una alegría. Porque sos de la casa, sos nuestra. Y está bárbaro. Realmente, realmente. Quiero destacar, ella es muy talentosa. Es periodista, locutora muy talentosa. Todo lo que hace, ella marca la diferencia. Y creo que con esto sumas otra experiencia más muy gratificante en tu carrera, Lau. Porque realmente es así. Más que merecido. Felicitarte en lo personal. Y siempre te digo, acá siempre destacamos esa constancia. Vos sos muy laburante del medio hace muchos años. Y no te van llegando las propuestas porque te llegan. Te llegan porque realmente marcas la diferencia. Marcas la diferencia y pones mucho profesionalismo. Y hay mucho trabajo en vos. Y sos súper informada también. Así que felicitarte y vamos por más, Lau. También, Lau. Bueno, aquí en Timedina también te felicito. Te felicito un montón. Yo te súper admiro como colega, como mujer. Y realmente nuestras felicitaciones desde Pato de la Mañana. Porque hermoso el trabajo. Y como vos decís, nadie te quita lo bailado, ¿no? Gracias, chicas. Gracias. Yo siempre lo digo. Siempre lo digo. No hay cosa que me guste más que la admiración y los buenos comentarios por parte de las mujeres. Me encanta, me encanta. Así que gracias. Gracias a ustedes. Patito, cuida a esas dos mujeres maravillosas que se me han dado todo. Cuidado mucho porque son dos mujeres hermosas. Y muy laburantes también, las dos. Así que un beso enorme para ustedes. Gracias por este ratito. Gracias por darle, lo voy a decir bien en cordobeses, por darle bola al laburo de los cordobeses. Porque la verdad es que no se ve mucho. No se ve mucho. Y es lindo que en nuestra propia Córdoba, en nuestra misma Córdoba, nos demos manija entre nosotros. Así que gracias, gracias. Bueno, Lauri, querida. Patito, nos vemos hoy. Ya, ya volvemos hoy a vernos. Dale, Lauri, te mando un beso grande. Te quiero mucho, amiga. Cuidate. Saludamos así. Qué lindo. Ay, le pido un autógrafo. Ay, cuando lo ve, le pido un autógrafo a Lauri. Ay, cuando lo ve, le pido un autógrafo a Lauri.